hola amigos y amigas hoy estreno mi primer vídeo de recetas en mi canal y vamos a hacer una receta tradicional fácil y riquísima albóndigas en salsa lina porque le llamo lina porque es la persona que me enseñó a hacerlas y desde entonces no las he vuelto a hacer de ninguna otra manera estoy segura que cuando vosotros la hagáis no vais a querer hacer otra porque éstas salen buenísimas recordad que al final del vídeo y en la cajita de información dejaré los ingredientes y las cantidades que se necesitan para esta receta así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es poner la miga de pan en leche luego en el bol ya hemos puesto la carne con el huevo el ajo y el perejil machacado y un poco de sal y añadimos el pan que hemos macerado y que esté bien escurrido ahora lo vamos a remover todo muy bien integrando todos los ingredientes y lo dejamos reposar durante 10 minutos aproximadamente y lo vamos a envolver con un poco de film porque así de esa manera los ingredientes se integran mucho mejor pasados los 10 minutos aproximadamente procederemos a envolver las albóndigas para la medida yo utilizo una cuchara sopera con las manos bien limpias cogemos la porción la envolvemos en harina y formamos la albóndiga vamos formando las albóndigas y así hasta que se termina la carne se pueden hacer de otro tamaño a gusto de cada uno pues bien una vez hechas las albóndigas de este tamaño aproximadamente salen como unas 20 22 albóndigas y ahora procederemos a adorar las albóndigas en una sartén hemos puesto el aceite y vamos a dorar los ajos no los doraremos demasiado porque si no tienden a quemarse los ponemos aparte en un platito y reservamos a continuación ponemos las albóndigas a fuego medio hasta que se vaya dorando intentaremos no ponerlas demasiado tiempo porque no nos interesa tampoco que se tuesten demasiado las ponemos en nuestra olla y vamos reservando mientras tanto machacaremos en el mortero el ajo que hemos dorado media pastilla de caldo concentrado las hebras de azafrán y la nuez moscada a mí me gusta particularmente rayarla yo porque el aroma es un poquito más intenso a continuación cortaremos la cebolla en trozos pequeños y reservamos cuando hemos terminado de sofreír todas nuestras albóndigas procedemos a pochar la cebolla si es necesario quitaremos un poquito de aceite y añadimos también un poquito de sal porque eso ayudará a que la cebolla se poche mejor a continuación lo que vamos a hacer es machacar los ingredientes del mortero y le iremos añadiendo poco a poco el vino ahora lo que vamos a hacer es añadir dos cucharadas de harina a la cebolla que se está pochando removemos un poquito y dejamos que se cocine al menos durante un minuto a continuación vamos a añadir el preparado del mortero removemos un poquito y dejaremos que se cocine hasta que se evapore el alcohol a continuación añadiremos a nuestro sofrito el agua dejaremos que la salsa se vaya haciendo removemos los ingredientes y esperaremos hasta que la salsa tome una consistencia pondremos nuestra salsa en nuestra cacerola con las albóndigas las tendremos a fuego medio durante unos 10 minutos removiendo de vez en cuando porque tiende a pegarse un poquito en el fondo con lo que hay que estar vigilando las y listas ahora ya puedes disfrutar de unas albóndigas en salsa riquísimas si no te gusta tropezarte con la cebolla puedes pasar la salsa por la tourmix y te quedará una salsa fina y creposa una recomendación que si te doy es que si intentas dejar las albóndigas para el día siguiente porque te apetece dejarlas hechas el día antes es mejor que la salsa no quede tan densa es dejarla un poquito más fluida porque el reposo hace que la salsa se quede más densa con lo cual al día siguiente te encontrarás con la salsa demasiado espesa también se puede arreglar añadiendo un poquito de agua pero haciéndolo así desde el principio ya no tienes que tocar las albóndigas para nada si te ha gustado el vídeo de hoy no olvides de darme un like con ello me ayudarás a poder subir más vídeos hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo